Me ve súper de mal gusto que te hayas metido cuando ya dos estaban hablando en verdad. Déjelas hablar, marica. Valeria está rodeada de hipócritas. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a la mierda! ¡No, bebé, que estoy harta! ¡Estoy harta! ¿Qué tienen que decir? ¡Díganme a la mierda! ¡Es una doble cara! ¡Es una doble cara! Para mí es un niñito caprichoso y al final solo demuestra que es un mentiroso. Ya le dije todo en la cara. Porque ya estoy hasta la vieja. Güey, es que yo la neta hablé con Lilian y le dije, güey, aquí el pedo es esa vieja. Ya le dije todo en la cara porque yo sabía que venía a meter la mía a Lilian. No la voy a meter a nadie en la cara. Y a ella le seguí el juego. ¿Por qué? Porque es el juego de ella aquí, pero ya no me interesa seguir el juego. ¿Qué te dije? Es esa vieja, güey. Valeria es una... Y lo dije. ¡Maldita, güey! ¡Doblen cara! No me interesa seguir el juego. No se lo siga. No se lo siga. Yo le dije a Lilian, güey, no me interesa. La neta, habla con Asada. Porque esta morra es la loca que está haciendo este pedo. No me interesa. El teatrito se le cayó, yo creo que a Valeria. Y viene con unas personas siendo un personaje y con otras personas siendo otro. Dentro de todo. Es súper de mal gusto que te hayas metido cuando ellas dos estaban hablando, en verdad. Súper de mal gusto. Es parte del pedo, güey. No, lamentablemente. Ya me han dejado fuera. Son dos mujeres hablando. Y él dijo, voy a ir a orinar. Y me paré y lo perseguí como un hijo de putas. Y este mal parido le dijo, métete, métete. Tu baño queda ya. Déjelas hablar, marica. No vas a orinar ahí. Suéltame, suéltame. No vas a orinar ahí. No vas a orinar ahí. No vas a orinar ahí. ¿Cómo que no? Voy a orinar. Voy a orinar. Voy a decir algo. Pero no seas tan pato. Déjelas hablar ahora todo. ¿Sabes por qué no ha pasado nada contigo y te he rechazado aquí y no pasó nada el otro día? Te tengo que tener y fue la chiquita, Alex. Porque no me interesas. En lo absoluto. No, bebé, porque es que ella va a seguir con el juego de ella. Va a seguir con ella. Va a seguir con ella. Tiene derecho a platicarlo los tres para que nadie invente ni Juana ni Che. No, no. Porque después le dicen ¿Cómo es Valeria? Y Valeria a tener derecho de defenderte. No, bebé. Valeria está rodeada de hipócritas. Lo que es Ana y la Queen son unas perras de la fama. Y donde hay peo, ahí se tiran. Amiga, solo te voy a decir algo. Toda la puta casa va a venir a insultarte. Toda la puta casa va a venir a hacerte mierda. Toda la puta casa va a venir a hacerte cosas malas. Es la única que no tiene extensiones, pestañas postizas, tetas, ni abdomen y se ve más rica que todas. Obvio, todas le tienen envidia, nena. Es hora de que te despiertes, te empoderes y las destruyas. ¡A la puta! Ven, 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 ven. ¡A la puta mierda! ¡No, bebé, que estoy harta! Estoy harta. ¿Qué tiene que decir? Dígame en la puta casa. Que es una doble cara. Es una doble cara. Porque yo tí que te he hecho que te... A mí no, güey. Pero a la gente que quiero sí lo has hecho. O sea, vienes a decir... ¡Ay! Deja de ser ridícula. Quieres protagonismo. Me dieron unas ganas de pegarle un puñetazo, pero no se puede. Así que... Respiro. No tienes ni puta idea de lo que está pasando. ¿Cómo no va a ser mala a una puta vieja? Que la rechazan y se va con el otro que así le va a hacer gato. Esto no es mala, esto no es mala. Me queda mal, pero no es mala. Por la tarde, yo tuve una conversación con Queen y ella me dice, pero es que Valeria me dijo que realmente ella sí venía por Asaf y que quería recuperarlo. O sea, sin importar nada. Me lo dijiste cuando me lo dijiste. ¿Que te gustaba o no te gustaba? Bebé, yo siempre he dicho que Asaf me gustaba. ¿Sí? Pero estos días he conocido y he visto como calienta una, calienta otra, va detrás de absolutamente todas. Para mí es un niñito caprichoso que quiere una cosa hoy, mañana quiere otra y al final solo demuestra que es un mentiroso. Ella sabe que yo soy libre de si yo quiero besarme con ella y besarme con la otra y hacer lo que sea y ella igual. Eso no es tu problema. En este momento, mi papel es demostrar quién es en realidad Asaf. Si yo se lo dije a ella, wey, este wey me lo quiero coger y nada más. Estoy hablando de lo que me dijo a mí. Lo que sienta, no sienta en ellos. Pero prefiero ser directa y no me importa que esté aquí. No, yo también te lo dijo. Y prefiero escuchar eso. Yo te estoy diciendo lo que pasó ese día. Yo solo te estoy diciendo... Yo quiero que tus palabras tengan valor para mí. Mi conclusión es que a Valeria sí le gusta a Safia, sí le gusta a Valeria, pero ellos jamás lo van a aceptar. Y en este momento el perro viejo le anda llorando a ver si Lilian lo perdona. Y creo que va a ser lo siguiente que va a pasar hoy.